¡Oye! Suéltame para que así pueda arrancarte la cabeza ¡No te lo permitiré nunca! Bueno, en ese caso, morderé tus canicas para aturdirte unos segundos y la victoria será mía ¡Aaah! Ah... Te veo, man... No sabes cuánto te extraño... Volveré pronto, camera, lo prometo. Si no me ves dentro de tres días o más, seguramente estoy muerto. Esos días han pasado y tú no apareces. Por favor, no me dejes solo en este mundo tan solitario. Oye, cameraman, ¿qué tal si vamos a un lugar un poco más privado? ¿Qué haces? ¿A dónde me llevas? ¿Qué vas a hacer conmigo? Relájate, todo estará bien. Y creo que te va a gustar. ¡Ayuda! Qué bonito es vestirse de furro y pasar tiempo con los panas. ¿Qué podría salir mal? ¡Ah, se está quemando la casa! Cameraman, esta es tu culpa por estar echándole cloro al arroz. ¡Banda, llamen a Dios! Miren, amigos, conseguí la lotería. Miren a mi amorcito, todo tontito, todo bonito. Sí, qué bien. Ahora quítate la ropa. ¡Esa es mi hermana! ¡Duro dos horas haciéndolo bien rico! ¡De las chicas soy su favorito! ¡Qué bonito día! Creo que nada malo ha pasado. ¡Por favor, ayúdame! ¡Estoy muriendo! Sí, nada está pasando. ¡Ah, fuiste tan valiente al enfrentarte a esos inodores, cameraman! ¡Te mereces un abrazo! ¡Ah, te veo, woman! ¡Te sientes tan suave y cálida como siempre lo imaginé! ¡Esto es un sueño! ¡Tontito! ¡Oye! ¡Deja de imaginar cosas y ven a ayudarme a matar a este puto acusado! Oye, Spikerman, ¿por qué estás de cabeza en mi olla? ¡Ya no quiero vivir! ¡Quiero que me cocinen! ¡Mi olla no cocina, pendej**! ¡Ya bájate! ¡El señor de la noche! ¡Soy mitad hombre, mitad animal! Gracias por llevarme a cenar, TV Man. La comida estaba muy rica. Y eso no es todo, muñeca. Aún falta el postre. ¡Oh, vaya! ¿Y qué comeremos? Todo está cerrado. Veo que no has entendido. ¡Muy bien! Es hora de matar a los Skibber y Toilets con mi nuevo cambio. Por Dios, esto se va a poner épico, papus. ¡Quédate quieto para poder terminarte de una vez! ¡Atrápame si puedes! ¡Deja de reírte! ¡Oh, mírate, mi man! Él hace su esfuerzo para eliminar a su primer objetivo. Sí, pero Skibber está planeando hacer una emboscada a cámara. ¿No crees que deberíamos ayudarle? Tienes razón. ¡Espera, qué! ¿Por qué me trajiste a este lugar, TV Man? Ay, perdóname. No te había escuchado. Ya te la sabes. Te va a gustar. ¡Espera! ¡Qué car... ¿Es necesario el abrazo, Speakerman? ¡Speaker Man! ¡Speaker Man! ¡Joder, TV Man! Ahora él es mi mejor amigo. Es... ¡Espera un momento! ¡Choco, gasto ese Speakerman! Escuchen, chicos. Este es el plan para atacar a sus retretes. Vayas en el circuito... Sonidos de estática. Ok, chicos. ¿Alguna duda sobre el plan? Todo está entendido. Listo. Vamos. ¿Y ahora qué hacemos? Uy, qué pedo. ¿Me rediseñaron? ¡Wow! Hermana... Ya te hicieron Trullet 34. ¡Ay, por la pu... ¡Al fin! Después de tantos intentos, ¡tos una larga espera! ¡He eliminado mi primer objetivo! ¡Ay, bien hecho, cámara! Debió ser difícil después de intentarlo más de 300 veces. Ah, no me hagas recordar. Quiero una hamburguesa con tocino extra y una coca, porfis. ¿Y tú qué quieres pedir, TV Man? Quiero que me dejes libre, por favor. Te dije que lo siento. No debí comer tus papitas. Ni creas que te voy a perdonar, chingón. ¿Y cómo que no quieres pedir? ¿Te voy a dar unos madrazos al volver a casa? ¡Ayuda! Esta foto va a salir bien chida. Por favor, toma la foto de mi mejor ángulo. ¿No se nos olvida algo? ¡Agárrenme, cabrones! Ah, si eso me olvidaba. Me olvidé peinarme. Is this entertaining? Ay, 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 I've got this feeling, yeah, you know. Habla de una maldita vez, maldito excusado. ¡Ah, ángeloo! ¡Y los hinchan, y los hinchan! ¡Vueltenme! Ayuda, banda. Me caí a los backrooms. ¡Ayuda! Mami, yo te veo ahí con tus amigas y todas también re... Vaya, vaya. Parece que no puedes liberarte por el momento. ¿Tienes algo que decir? ¡Ah! ¡Parras, quibito, dot, dot, yes, yes! Eso pensaba. Igual este sujeto me debía dinero. Me lo voy a cobrar ahorita mismo. De alguna forma u otra. ¿Qué tal si... Me comienzo a desabrochar el cinturón? ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Gandam Star! ¡Op! ¡Op! ¿Por qué el abrazo? ¿Me estás escuchando? ¡Que te jodan, Tibiman! ¡Oh! Parecen hermanos. ¡Pero qué tiernos! ¡Espera! ¡Hijo de pu... ¡Espera! Esta no es la ciudad. ¿En dónde estoy? ¡Ay, mamá! ¡Vamos, compañero! ¡Resiste! ¡La ayuda viene en camino! ¡No! ¡Vete! ¡Salva tu vida, compañero! ¡No te dejaré morir aquí solo! ¡Eso es! ¡No te vayas, compañero! ¡Por favor! ¡Que alguien nos ayude! ¡No grites! ¿Ya ninguno se puede morir en paz, o qué? ¡Vamos, vamos! ¡Ganamos la carrera! Oye, todo es tuyo. ¿Y a dónde está mi hermano y el tuyo? No sé. ¡Nos vemos en la meta, tortugas! ¡Vamos a ganar! ¡Tramposos! ¡Hola a todos! ¿Hace falta que hagan esa pose tan dramática cada vez que entran a la base? Presiento que lo hacen a propósito para llamar la atención. Creo que ya nos descubrió. ¡Ah, pero era tan divertido hacerlo! ¿Qué opinan de mi vestido? ¡Tá chido, pero... ¿Qué? ¿Qué tiene? ¡Lo suponía! ¡Nuestro amor sabe a chocolate! ¡Un corazón de bombón que late! ¿Y a este qué le picó? ¡Ay, te dije que no lo dejaras ver telenovelas! ¡Ah! ¡Nuestro amor sabe a chocolate! ¡Aún salió el capítulo 63! ¡Ah, aún no! ¡Aún no! Debemos estar despiertos lo más antes posible. ¿Para qué sé? ¿Para ver este capítulo? Parece que TV Man se nos fue. ¡Ay, no! Lo perdimos. Perdimos a TV... Seguramente lo verá después. ¡Veámoslo juntos! Apuesto todo mi dinero a que gana el de la izquierda. Y yo el de la derecha. ¡Ahora sí, así viene lo chido! Entonces, ¿dices que eres un robot de otro multiverso? Sí. Ah, ya. Ya veo. ¡TV Woman! ¡Esta robot es miembro de otros universos de los esquivilitoides! La pelea parece estar muy reñida, ¿no? Llevan tres horas peleando. Apuesto seis dólares por el de la derecha. Oigan, ¿saben que no están peleando, verdad? Ya vámonos, Zene. Hay que ser amables, Susy. Disculpen, señores. ¿Saben dónde estamos? ¿Eh? Que sí saben dónde estamos. Están en una guerra de hombres con cabeza de objetos contrenaduros con cabeza de personas. Creo que si lo dices así suena muy extraño. Creo que no me refería a eso. No crees así. No crees así. Entonces, yo seré una mariposa. ¡Oh, Dios mío! No, wechin. Bájate ahí, wey. ¡Ahí voy! Te quiero Ah, ah, sí Pero, tú, tú Digo, no, no fuera que me gustes Lo logró, señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! Ahora que termino el año Podré quemar mi libro de matemáticas Pero sí reprobaste el año Oh, no, verga, espera, no te quemes, no Les advierto que están bajo mi poder Les obligo a que se peleen hasta la muerte ¿Listo? Cuando quieras, ahora muere, perro Soy el mejor Hey, cameraman Ven, quiero mostrarte algo Sí, dime Vaya, vaya ¿Y si jugamos a un juego? Oh, señor, sálveme Vivi Woman, somos amigos, ¿verdad? Sí, somos amigos ¿Por qué? Es que me gustaría ser más que amigos Entonces, ¿quieres ser mejores amigos? Quiero ser más que eso ¿Súper mejores amigos? Sí Sí Eso es lo que quería que fuéramos Ayuda, ayuda Me he perdido Cálmate, hombre Estoy contigo en esto Te prometiste que veríamos monas chidas Estamos en un cómic Entonces, tú eres las monas chidas ¿Qué? Al menos invítame a cenar, huevo Hey, camera woman ¿Qué pasa? ¿Para qué me llamaste solo a mí? Ah, te llamé para hacer algo Ah, ¿qué cosa? ¿Recuerdas lo que hicieron TV Man y TV Woman, verdad? Sí, lo de TV Woman lo invitó a ver una peli Y lo mató hace entonces Espera ¿Eso significa que...? Sí Es justo lo que estás imaginando Ah, bueno Voy a visitar a TV Man esta noche ¿Y ahora qué haces? Espera Esa es la canción de los dioses Oye, camera man ¿Qué tal? ¿Cómo me quedó la cirugía de relleno? A la verga ¡Ya no soporto más! ¡Ven aquí! Ay, ayuda ¿Por qué volviste? Después de dejarme tirado en el campo de batalla Yo te esperaba Aferrándome a las pocas esperanzas que tenía para vivir Y ahora Que había aceptado mi final ¿Por qué has vuelto? ¿Fue por lástima? ¿Por arrepentimiento o sol? Para no tener que cargar con la culpa Temí suponerlo Solo pido una última cosa Solo déjame morir Sabiendo que pude ayudar a mis amigos Después de varios años de guerra Después de derrotar incontables cantidades de esquivir y toilets Después de ver morir a mis camaradas miles de veces Al fin he recibido mi recompensa de tanto sacrificio y esfuerzo Con sudor y lágrimas ¿En serio pedís una paleta? Está rica, güey Ya que esa chica tele no puede hacerte feliz Yo lo haré Todo el tiempo que quieras Vos sí que sos un verdadero ángel Ah, Spikerman ¿Qué está pasando? Te extrañé tanto, amigo Arara, cámara man Creo que te mereces un premio por tus buenos servicios Así que te cumpliré cualquier fantasía posible ¿Cómo estar con TV Woman? Dije posible, no imposible, cariño Te quiero mucho, dame un abrazo Bueno, agradezco el abrazo Si no fuera porque haces cosas cochinas con tus manos Oye, Spikerman ¿Ya están los taquitos? Al fin, después de años e intentos Logré abrazarte Por fin Sí lo lograste Por fin puedo pedirte esto TV Woman, ¿saldrías conmigo? Claro Que no Toma, para mis panas que me ayudaron mucho por hoy Se les quiere mucho Oye, Titán Cámara ¿No crees que este traje es muy ajustado? Hoy sí se come, familia Oye, mis ojos están aquí arriba, no en mi cena ¿Por qué te comiste mi gancito? Espera ¡Fue de chill! ¡Fue de chill! Ya valiste, ve No soy TV Woman Pero puedo llevarte al cielo tan bien como lo hace ella Hoy sí se come, familia Oh 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 Chequedad Oh cielos, nena Al fin estaremos juntos Sí ¿Y sabes qué me gustaría? Dime, nena Que me dieras un beso Ay, claro que sí, nena Tú me haces el hombre más feliz del mundo Ey, ey, despierta, despierta No, era un sueño Prepárate, TV Man Porque esta noche va a estar igual de caliente que las otras dos Pero qué cojones, TV Man Te juro que puedo explicarlo, Cameraman Suéltame que lo mato Suéltame que lo mato Cálmate, güey Solo fue un taquito Pero era mi taquito Y para colmo se lo sigue comiendo Mira, Cameraman Me sé la de Spider-Man Esa yo me la prendí cuando robé tus sabritas Qué curioso Espera ¿Qué? ¿Mis sabritas qué? ¿Y si mejor hablamos del plan de ataque hacia el esquivi? ¿Quieres hablar de esquividis? Pues ya te llevo el esquivi de chingado Espératelo Mira, Cam Te estás viralizando Espera un momento ¿Quién me grabó bañando? Tarde o temprano iba a pasar todo esto, ¿no lo crees? Sí, ¿sabes lo peor? ¿Qué? ¿De qué hacen rule 34 de nosotras dos? No, de que nadie mande pack para antojar Hola, mis preciosuras ¿Quieren saber la historia de Penao? Órale, qué viejota Uff, la llevaré con mamá ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Literalmente solo te dije que me iré ¿Me estás dejando? Ni siquiera somos pareja Oye, ¿qué haces? Oye, compadre Sí que tienes lindos ojos ¿Sabes que no tengo ojos, verdad? Espera un minuto Entonces, ¿cómo puedes ver si no tienes ojos? Vamos, Speaker Yo ya te hubiera matado Ahora Déjame jugar Minecraft contigo Que solamente quería eso Bien Ahora sí De esta no te escapas, cochorro Güey, ya te dije que no Si a la que me quiero tirar es a TV Woman No a ti, cabrón ¿Qué tiene ella que yo no? Eh, pechonalidad Ah, sí, cierto Pero... ¿Pero? Pero ya sabes lo que dicen Es muy bueno reforzar la amistad Speaker man, quítame este huele ¡Ya! ¿Por qué TV Woman? ¿Por qué? Eso te pasa por ser furro Abrazo de panes De acuerdo Hoy sí te va a tocar Camera man Hey, hey, hey Camera man Te daré un abrazo En alguna parte Pero, solo un abrazo de panes Ay, esta vez No te salvarás ¿Por qué? Ay, solo ven a mi casa Y acuéstate un rato en mi cama Espera ¿Qué? Gracias por hacerme ayuda Contra los esquividito Y... Oye ¿Tienes el lente roto? No es nada TV Woman Solo es un rasguño No se ve bien Ah... Sé lo que puede ayudarte ¿Un nuevo lente? No ¡Un abrazo! Ay, ya pasó Ya pasó ¿Por qué no me quiere? Tranquilo Ya encontrarás a alguien que te quiera Ella no te merece ¿Qué pasa? Lárgate, perra Buenas tardes Un combo grande ¿Así de grande como usted? ¿Cómo es que ustedes dos hacen tan buen equipo? Es porque somos los mejores amigos Es porque yo lo domino por la noche Ok ¡Alto! Espera ¿Qué? Young man There's no need to feel down I said Young man ¡Wow! Eso fue muy divertido Deberíamos hacer esto a menudo Esta mujer Está muy loca Veo que estás listo para el round 2 ¿No es así? Venga ¡Hagámoslo! Que alguien me ayude Violeta Yucanta Se cae Ni tan tan boco Vamos chicos Ustedes mueren Pickerman Vamos Rescata a la niña ¿Qué? Eso hago ¿Es en serio? Solo es un estatua Mi cabeza ¿En dónde estoy? Saludos amiguito Veo que por fin te despertaste Y estoy lista para esto Espera ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Por qué te sacan la camisa? Que alguien me ayude ¡Gangnam Style! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Sí! ¿Podemos ir por el pasillo de comida? ¡Claro que sí! ¡Ya paren de hacer carreras de carritos! ¡Por Dios! Tengo que salvar a la panita La última vez Speakerman Es una estatua ¿A mí eso qué? ¡Puta madre! ¡No se puede tener un día solo normal! ¡No puedo creerlo! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Woo! ¿Por qué celebran? Yo los acabé Y casi me muero Aquí llegó su waifu rompecorazones favorita Díganme ¿Qué están viendo? Mejor no Créeme No te va a gustar Vamos, confía en mí No me voy a molestar Es que Estamos viendo Tu rule 34 Entonces pásame los links Que ya antojaron Ahora sí tenemos la victoria Se comió mi gacito No No puede ser Te ves Increíble Lo sé Pero ¿Era necesario vestirme de furro? Sí Sí era necesario ¿Sabes qué, Speakerman? Recuerda nunca volver a jugar contigo Qué tranquilo Y mucho mejor que estoy de vuelta Por el amor de Dios ¡Liberame, maldito parlante! Parece que tiene algo importante que decirnos Saludos, titanes Eh, me preguntaba si querían ver una película de Netflix conmigo ¿Es en serio? Ay, es el día en que me declararé a la TV Woman por octava vez este mes Aún recuerdo la última vez que me declaré Ah, qué lindo Yo también te quiero Pero solo como amigo Oye, cámara ¿Quieres venir a la cama para ver Netflix esta noche? Espera ¿Dijiste Netflix? ¡Claro! Pero no hagamos cosas raras, ¿ok? Jay, me hace sentir muy feliz Tengo cosas planeadas contigo para esta noche Ella quiere que la ponga en cuatro Como la que es mi Kunumi Que le ordeñe las tres No es bonito caminar solo De noche Porque así nadie sabe Que además de matar esquibilis También mato furros Hola, camaraman Ven, vamos a teletransportarnos A un lugar más seguro Como, por ejemplo, mi habitación No sé, porque siento que algo va a ocurrir Hola, camaraman ¿Qué andas haciendo? Eh, nada Solo estaba observando Te quería preguntar si tú Si yo ¿Qué? Si tú quisieras Si yo quisiera Quisieras estar atento, hijo de puta Te la has pasado todo el día Viendo una pinche foto No más Finos señores Hola Me llaman Romeo Ara, ara, caballeros TV Woman Ya basta con eso ¿Hace falta que digas eso cada vez que no ves? Presiento que lo haces a propósito Para vernos sufrir Creo que tuve un poco de cortocircuito por eso Gracias Mira qué cosita tan linda eres Seamos amigos ¿Me está acariciando? ¿No me tiene miedo? ¿Tendré un amigo al fin? ¿Por fin será posible Que los Skibri Toilet Y los Cameraman Hagan las paces Y se termina esta guerra? Claro Que no Qué bonito día para bailar insana, men ¿Bonito día? Muchos de los nuestros mueren Esos inodoros van ganando Los TV dejaron de ser útiles Hace poco tu especie parecía extinta Aunque esté lejos de eso Y peor ¿Tú te comiste mis papitas? Calma, calma ¿Era de chill, sí? Toma tu chill, puta ¿Por qué me obligaron a ponerme esta cosa? ¿Me puedes seguir? ¿A dónde? A mi cuarto Te daré un regalo que te va a encantar ¿Qué? Somos los mejores amigos que pueden existir Somos los mejores amigos que pueden existir Somos los mejores amigos que pueden existir ¿Me puedo unir? ¡No! Los amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas Y díganme, ¿les está gustando la película? Ah, no mames, me caca cuando salió la niña del pozo Y se está acercando No me siento nada bien El primero en llegar Tomar a nuestros centones A solas Adiós, mijo, yo me voy a la victoria Por mi mujer ¿Qué? ¿Espera? ¡Maldito enfermo! Gangnam Style ¡Huga Buga! ¡Ah, Spiker, no hagas eso! Casi me matas el susto No lo vuelvas a hacer ¡Ja, ja! ¡Ay, lo siento! Pero debieron ver sus caras ¿No lo crees? Ajá Igual No me dio tanto miedo ¿Sabías? Te estaba viendo por detrás Porque te conozco en las buenas y en las malas Créeme No querrás ver las malas ¡Para la victoria, mis queridos amigos furros! Yo aseguro la cena 7u7 ¡La p*** madre! Esto Mal es Y es por eso Que no me gusta Que nos hagan rule 34 Ay, amiga De alguna u otra forma lo harán Ya que somos lo bastante cojibles para ellos Vaya Pero qué fuerte ha sido eso Creo que me has hecho encender Ah, oigan chicos ¿Saben qué hora es? ¡Guerra de almohadas! ¡Esperen, esperen! Se suponía que eran todos contra todos ¡No todos contra vinculas! Oigan, ya, en serio ¿Por qué decidieron a que yo me pondría ese vestido? ¿Estoy gordo o qué? No Decidimos ponerte este vestido para subirlo a internet ¿Para subirlo a...? ¿Qué? No te preocupes, amiga Te llevaré al hospital para que te pongas mejor No voy a perder a mi único amigo Yo creía que era tu mejor amigo Hey, cameraman ¿Quieres ser mi amigo? Speakerman, ¿cuánto falta? No aguanto ni un segundo más con ese toilet, además ¿Por qué me trajiste? Tranquilo, cameraman Juan, ya falta poco y lo traje porque... Porque... ¿Por qué? Para una misión Sí, una misión Está bien Pero apúrate Otro día normal No entiendo por qué esto es entretenido Solo disfruta Me siento de mi grado Juan, ¿qué te pasó? Mátame Juan, reacciona, por favor Ay, qué lindo gatito me he encontrado ¿En dónde lo encontraste? Me lo encontré en la calle Está para la calle Ese era mi gato, hijo de pu... Ya se la saben Ustedes contra mí solo El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Qué tranquilidad Espérate TV Man, era una broma Ahora sí, hijo de la chingada Me lo vas a pagar Puta madre, ¿no puede estar tranquilo un minuto? No debí ofrecerle ser un titán como yo Así es como me pagan Ahora que los tres somos titanes Nada nos detendrá Oye, baby Es hora de patear traseros de ignorados Acabaste con todos mis panitas Tú acabaste con todos mis compas Porque trataron de matarme Ni que fuera tanto Literalmente acabaste con Adrián, Carlos, Jorge, José, Manuel, Nicolás, Elias, Andrés, Juan, Brian, Eito, Esteban, Pablo Yo siempre vuelvo a esquiviris de mierda ¡Noooo! Ah... He esperado toda mi vida para esto Creo que necesito una lección inolvidable ¡Ay, Dios mío! Ven, chiquito No muerda ¡Ay! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Invítame un café primero, mamahuevo! Espera, espera, espera ¿Tú fuiste quien se comió mi gancito? Espera Cameraman, ayúdate No puedo Estoy leyendo cuántas asas de cloro necesito para el arroz Hay demasiados esquiviris de toilet ¿Este será mi fin? Alguien pidió pito ¿Qué? ¿Por qué llegó el repartidor? Qué bonito día para jugar a la guerra de vuelas de nieve Aunque... Me pregunto ¿Dónde estará Cameraman? ¡Por Esparta! ¿Estás bien? Casi te atrapan Muchas gracias por salvarme Eres mi héroe ¿Qué te digo? Es lo que hago Salvando vidas Pero de nada Para eso son los amigos ¡Qué momento emotivo del fin del mundo! ¡Ya te lo advertí, Speakerman! Lo lamento tanto, Cameraman No sabía que ese taco era tuyo ¿Sabes qué es, Speakerman? No vale la pena pelear por un taco ¿En serio? ¡No, porque era un taco de lengua! Hora de atropellar Skibidis con una buena rolita que no falte Speakerman, ¿me dejas montarme en tus piernas? Que yo también quiero atropellar Skibidis ¿Para qué? Si nos podemos teletransportar ¡Maldito metiche! Sé que nos odiamos Pero saquemos una foto Pero qué pendejos no tienen cara Gracias Ahora ven a mi casa Y acuéstate en la cama Espera, ¿qué? Hoy parece ser una linda, hermosa noche Yo fui a pasear con mis amigos Y nos topamos con unos hidodoros Qué bueno que hicimos una fogata Y nos hicimos amigos Ahora todos estamos cantando ¡Oh, por Dios! ¡Todos están muertos! ¡Todos murieron! ¡Sí, hurra, titán! ¡Eres el héroe de estas historias! ¡Vamos! ¡Yo te amo, titán! ¡Cásate conmigo! ¡Eres mi favorito! ¡Eres mi héroe favorito! ¿Y estos güeyes por qué están celebrando? Vengan acá y bajen y ayúdenme Hijo de su pu** madre ¡Dinosoni-chan! ¡Dinosoni-chan! ¡Sueltenme! Hola, Miggi ¿Por qué tan seria? Nada Es solo que Nos hicieron roll 34 a todos Ah, ok Espera ¿Qué carajo? Ah, panitos ¿Una foto o qué? Ándale, pero que salgamos guapos ¡Cállate de una vez y traga esto! Uff Me alegra mucho de que Cameraman no esté aquí Porque si no Se hubiera dado cuenta que por accidente rompí sus destapacaños de la escuela Antes de que me dé cuenta de qué Hijo de tu bocina madre No, amigo Espera Fue un accidente Mami Esto es por mi destapacaños Aquí nos amamos en serio nuestro trabajo de exterminar a esas Ven aquí, retrete de mierda Te quiero como adorno en mi casa Hola, soy Alfonso Hola, hola, gente bella, querida Hola, ¿qué tal? A todos, chicas, chicos, chiques Hola a todos, yo soy Ditwitchan Hola, mis queridos amores Soy Alfonso y el que le da vida a Spiderpong, al jefe maestro, a Cameraman y a Wario Y vengo a desearles una linda y hermosa Navidad Espero que se la pasen súper bien Que lo disfruten Que abran sus regalitos Si no tiene Un hermoso regalo Un beso para todos Que pasen un lindo y hermoso año nuevo Bueno, me presento Yo soy Jasla Y la voz es Speakerwoman Y su versión Titan Y hace tiempo que estoy trabajando contigo Que esto no se note Que es una amenaza, por favor Quiero desearles a todos una hermosa Navidad Y disfruten todos juntos sus amigos y familiares Ya que este año se acabará pronto Y llega un nuevo año lleno de aventuras y sorpresas Eso es todo, ¿verdad? Por favor, no le hagas nada a mi osito Por favor, te lo pido Te daré a todas las niñas que quieras A vos, pero no Y aquí me conocen mejor como la voz de TVwoman Y les envío este mensaje Porque les quiero desear una muy, muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo Estoy muy agradecida con ustedes Por seguir este contenido De este gran canal Y por permitirme seguir siendo la voz de TVwoman Que la verdad yo no conocía muy bien Hasta que empecé a hacer su voz Es muy divertido grabarla Pero es mucho más divertido ver el resultado final Y pues nada Agradecerles por su gran apoyo A este contenido y a este canal Y esperamos que el próximo año siga siendo así Muchas gracias a todos Y pasen unas excelentes fiestas Porque yo y TVwoman Les deseamos unas excelentes fiestas Y mucho mejores vacaciones Yo os doy la voz del titán Speakerman Y del Speakerman aquí en este canal Quiero desearles una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Un saludo desde aquí De Costa Rica Y un saludo también a la gente de Costa Rica Que sigue el canal Pura Vida Tú que escuchas mi mensaje Haz de tu barca un altar Déjalo de hoy Ven conmigo Porque llegó Navidad Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo están? Yo soy la voz de Kissy Missy Soy la voz de Camera Woman Soy la voz de Zelda Y de Peach Y de muchas otras más Yo quiero desearles una feliz Navidad Y próspero año nuevo Y que también La pasen muy bonito Con su familia Y seres queridos Así que En el canal de Zap Contreras Les deseamos Una alegría muy inmensa Se les quiere mucho Y ya díganle a Zap Que le pague Okami Y me pague a mí Y sí Muchas gracias Un besito Hola Pequeños niños Que conforman La guardería De Zap Contreras Estoy aquí Para desearles Una hermosa Feliz Navidad De su amigo Hagiwagi Y que tengan Muchas metas Y muchos sueños Por cumplir Y recuerden Viva Poppy Playtime Abajo los inodoros Hola amigos Salidos de una alcantarilla Digo Enfermitos Les mando un saludo Con la voz de Super Mario Feliz Navidad Y próspero año nuevo Yahoo Hola que tal Como están Soy Okami Sancho Comil La voz de Canelita Power y Vanessa En este canal Pero más conocida Como la voz de Mommy Long Longest En los videos De Poppy Playtime Y paso para desearles Una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Espero que la pasen Muy bien Junto a todos Sus seres queridos Y también para ustedes mismos Recuerden que este 2024 Será mucho mejor Y habrán cosas nuevas Tanto en sus vidas Como en el canal Espero nunca dejen de sonreír Aunque hayan situaciones feas Recuerden que siempre pueden darse un tiempo Para ustedes mismos Tanto físicamente Como mentalmente Y por supuesto Preocúpense también Por su salud mental Es muy importante Espero que disfruten Estas bonitas fechas Con sus seres queridos Y también con ustedes mismos Se despide Su querida mamá De piernas largas Los quiero mucho Hey hola Soy Isaac Contreras Quiero agradecerles a ustedes Por haber estado apoyando el contenido Y también de paso Quiero agradecerle a las personas Que le han estado metiendo voces A los personajes No se preocupen Que ya le llegará el momento En que le voy a tener que pagar A Okami No la verdad No la verdad No la voy a pagar Ni madre Que se pudo Es bromita gente Es bromita Pero en serio Muchas gracias Por haber estado apoyando el contenido Este maravilloso año Y esperemos vernos En la próxima Yo soy Isaac Contreras Oíse la voz de Stevie Man Stevie Man Y en otras ocasiones He hecho la voz de Lloyd La voz de Link Y la Y creo que si me acuerdo La voz de Jeff The Killer Pero bueno Espero la pasen Un hermoso Año nuevo Y Nos vemos En el 2024 En el 2024